¡Sare! ¡Utzka! ¡A tu! ¡Yaxtinban! ¡Utzka! ¡Querif! ¡Así que! ¡Yaxtinban! ¡Querif! ¡Achique! ¡Yaxtinban! ¡Querif! ¡Así que! ¡Jaxtinban! ¡Querif!уг!' Así que, a todos. 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 A todos. Así que, a todos. Así que, a todos. A todos. A todos. Así que, a todos. A todos. A todos. A todos. A todos. Así que, a todos. 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 ¡Suscríbete! 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 Así que... 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 Así... 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 ... Así... 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 ... 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